...financiamientos a emprendedores y productores. Vamos a escuchar el pronunciamiento del ministro de Alimentación, Rodolfo Marco Torres, que se refiere a los ataques del día de ayer al centro de acopio en el estado de Suárez. Y, ministro, importante decirle al país, garantiza el Ejecutivo, el gobierno, la alimentación para el pueblo, y cuál sería el balance de estos ataques a organismos, a instalaciones que tienen que ver con la distribución de alimentos. Bueno, muy buenas tardes a todo el pueblo venezolano. Nosotros queremos rechazar contundentemente todas esas acciones fascistas, terroristas, acciones criminales contra el pueblo, contra la misión de alimentación, contra las instalaciones de Mercal. Anoche, ayer, 29 de junio, en horas de la noche, bueno, fue incendiado un centro de acopio de Mercal. Destruido. Alimentos, fueron incendiados alimentos. Es una acción criminal. Más de 50, 60 toneladas de alimentos fueron destruidas. Pero, por intrusiones, bueno, de nuestro presidente Nicolás Maduro, nosotros seguiremos avanzando, seguiremos llevando el alimento del pueblo. Esta acción terrorista del día de ayer se suma a otras 30 acciones que han hecho contra instalaciones de la misión de alimentación, del Instituto Nacional de Nutrición, de Fundaproal. Dos trabajadores del estado Lara fueron divididos de bala, dos trabajadores de Mercal. Y en esta acción de anoche, bueno, por supuesto, atacan a los CLAP, a los comités locales de abastecimiento y producción, a los programas sociales del gobierno bolivariano, legado de nuestro gigante Chávez, y que con nuestro presidente Nicolás Maduro hemos ido fortaleciendo los programas de alimentación escolar. Alimentos que iban a ser distribuidos para el pueblo, en el día de ayer, fueron incendiados en el centro de acopio florentino, en el estado de Anzuategui. Y nosotros rechazamos contundentemente estas acciones fascistas, estas acciones de la derecha, estas acciones terroristas que van contra el pueblo. No permitimos, por supuesto, bueno, no vamos a permitir que sigan estas acciones. Estamos, bueno, trabajando diariamente, ya se están tomando las acciones en el centro de acopio para su recuperación. No vamos a parar la distribución de alimentos, comentaba anteriormente, bueno, 30 instalaciones, vehículos, camiones, que le llevan los alimentos a los CLAP, a los comités locales de abastecimiento y producción, han sido incendiados, han sido quemados. Y esta acción terrorista que efectuaron en el día de ayer en Anzuategui, en el centro de acopio florentino, bueno, allá están los trabajadores de la misión alimentación, con la moral en alto, comprometidos con el pueblo, comprometidos con la construcción de la patria grande, comprometidos con la constituyente, porque nosotros no nos vamos a rendir, nosotros vamos a seguir avanzando. Ellos podrán continuar con estas acciones terroristas y nosotros vamos a seguir avanzando. Más allá de esas acciones, existe un pueblo comprometido con el legado de nuestro gigante Chávez, comprometido con nuestro presidente Nicolás Maduro. Bueno, 50, 60 toneladas, como ustedes las vieron en los videos, en las fotos que hemos enviado a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, bueno, totalmente destruidos. ¿Cómo podemos llamar eso? Esa es una acción pacífica, es una acción en pro del pueblo. No, no, es una acción contra el pueblo venezolano, es una acción contra todos los venezolanos y le damos total rechazo a esas acciones terroristas. ¿Cuántos establecimientos, después de que han iniciado estas manifestaciones en las calles por parte de sectores adversos al Ejecutivo? Sí, mira, 30 instalaciones aproximadamente de la misión alimentación han sido destruidas, han sido incendiadas, han sido atacadas. No solamente instalaciones de la misión alimentación como el Instituto Nacional de Nutrición, Fundaprobal, Mercal, Pedeval, Abastos y Centenarios, sino también vehículos que le llevan alimentos al pueblo. Vehículos, bueno, que sirven para los comités locales de abastecimiento y producción, para llevarle el alimento al programa de alimentación escolar, a los niños y niñas de la patria. Eso es un crimen. Ahora, ellos dicen que son acciones pacíficas, ¿no? Nosotros llamamos a la paz, al amor, a llevarle, bueno, el alimento al pueblo, pero ellos no, ellos insisten en la destrucción, en atacar las instalaciones del gobierno bolivariano. Nosotros cumpliendo instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro, bueno, vamos a tomar todas las acciones que sean necesarias. Y en el estado de Suátegui nosotros garantizamos la distribución de alimentos. Más allá de que en el día de ayer destruyeron 50, 60 toneladas de alimentos, destruyeron, bueno, las instalaciones donde están nuestros trabajadores de la misión de alimentación, oficinas, equipos de computación, todo el área de facturación. Por supuesto, gran parte de la estructura de este centro de acopio florentino que está en el estado de Suátegui, bueno, ya estamos tomando las acciones con Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, para recuperar y próximamente seguir avanzando en la distribución. Hay una parte de estos alimentos que no fueron dañados, bueno, por el tamaño de las instalaciones. Bueno, vamos a continuar con la distribución de alimentos allá en el estado de Suátegui. Y dos trabajadores, como te lo comentaba, de Lara, del estado Lara, hace 15 días aproximadamente, fueron heridos de bala en el abdomen. Gracias a Dios ya salieron de peligro y nosotros seguimos trabajando. Seguimos trabajando, construyendo patria y llevándole alimento al pueblo. Ministro, ¿cuántas familias se están viendo afectadas con estos ataques de la derecha? Sí, mira, estamos hablando de que aproximadamente en el día de ayer 50 personas, 50 mil personas aproximadamente, son afectadas con esta acción terrorista de la derecha venezolana. 10 mil familias aproximadamente se iban a llevar estos alimentos. Bueno, ya estamos tomando acciones para inmediatamente sustituir estos alimentos que fueron incendiados y los alimentos están garantizados para la familia venezolana del estado de Suátegui. Y nosotros seguiremos tomando las acciones y, por supuesto, rechazando estas acciones terroristas y fascistas de la derecha venezolana. Ministro, ¿tienes cifras de las pérdidas materiales? Sí, hay importantes pérdidas. Como te comentaba, aproximadamente 50 toneladas de alimentos fueron totalmente destruidas. Parte de las instalaciones, oficinas, todo lo que es la estructura, el techo, por supuesto, ocasionado por el incendio que se presentó anoche, a primeras horas de la noche, y que con una acción inmediata de los cuerpos de bomberos, de la gobernación del estado de Suátegui, bueno, lograron que no se propagara ese incendio y no se destruyeron, porque en ese centro de acopio es importante y tenemos que destacar, habían 180 toneladas de alimentos, 180 toneladas, las cuales aproximadamente 50, 60 toneladas fueron totalmente destruidas. Bueno, estamos haciendo una selección, estamos separando estos alimentos. Te repito, por esa inmensidad, por ese tamaño de ese centro de acopio, bueno, es parte de los daños que ha sufrido el centro de acopio florentino del estado de Suátegui. Escuchan ustedes palabras del ministro de Alimentación, Rodolfo Marco Torres, quien además condenó estos ataques calificados como un ataque contra la población a través de la distribución de alimentos. Evidentemente, también el ministro ha dicho que el gobierno, el ejecutivo venezolano, garantiza los alimentos para la población venezolana. Además, nosotros estas informaciones las seguiremos ampliando. Recordemos que hoy se hizo entrega de crédito financiamiento en todo el territorio nacional. 1.309 emprendedores recibieron créditos para llevar a cabo proyectos en materia agroalimentaria y de interés nacional. Esta es la información que nosotros tenemos hasta el momento y retornamos con ustedes a los estudios de Venezolana de Televisión.